Somos malas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un arado Hoy, hoy Estoy pensando en ti Oye ¿También es? Somos malas situaciones El sentirse bien o no Si es de día o es de noche Si en instante yo te amo Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Comenzamos tantas cosas en el mundo Como las horas que ya no espero de cuando a cuando Esta es la arena que hay que derribar